Muy buenas tardes amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM, soy Miguel Guerrero, muy agradecido de su atención. En la tarde de hoy me acompaña la ingeniera Mildres Sena Vitini, el doctor Valentín Medrano Peña y el ingeniero eléctrico. Miguel Peralta. Miguel Peralta, Miguel Ramón Peralta. Buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes, un placer estar aquí nueva vez, compartiendo con ustedes sobre temas de actualidad. Yo pienso, luego pienso, luego pienso por tercera vez y me doy cuenta. Que no existe. No, que no importa lo que piense. Bueno, tú sabes que es mejor existir porque uno piensa y no pensar aunque uno exista. Miren, yo quiero... ¿Qué es más común aquí en este país? Yo quiero... Diente que no piensas. Al momento de dar la bienvenida y agradecimiento a las personas que nos siguen, a sabiendas de que son los días postreros, pero... Ah, no, no, no hay café. Si sobra un café... Todo el mundo quiere café y té. Yo lo pago, por si acaso. Gran servicio, la felicito, por si acaso. Al momento de dar... Usted no sabe ya si no tiene acceso a esas cosas gratis. Para hacer la cuenta. Al momento de dar, reitero, los agradecimientos por la presencia, la audición, que es cierta, que es real, que es real. Y yo voy a decir un testimonio rápido de algo que me pasó hoy. Yo estaba por las instalaciones de Telemicro y cuando iba para mi vehículo de retorno, que estaba en unas actividades ahí, iba de retorno para subirme a mi vehículo que estaba en el parqueo próximo. ¿Y había energía eléctrica en Telemicro? No sé. No sé. Yo dije, en las proximidades, ¿verdad? Y cuando iba caminando, una persona se para en la... Se detiene un poco. Iba rumbo al parque de independencia y se detiene un poco en una camioneta y me dice, ¡Hey! ¡Hey! Yo lo veo todos los días, todos los días. Todos los días yo lo escucho a ustedes. Ustedes son serios. Me gustan. Y yo me quedé así mismo. ¿Y cuántas personas había alrededor? Yo me quedé así mismo. ¿Pero cómo cuántas personas había alrededor? Yo solo, por si acá. No, no. Digo yo, había... Para ver si se iba a confundir. Él iba hacia... Debe haber como 1.200 personas. No, no. Él iba hacia el parque de independencia. Y estábamos nosotros solos. Pero ahí me detuvo una persona. Se detuvo rápidamente una persona ya por el asunto de abogado para hacerme una consulta. No, no. Él me asaltó una consulta. Fue como a punto de pistola. Oye, si yo tengo tal problema, ¿qué debo hacer? Y yo, espérate, espérate. Sí, mira, debes hacer esto. Y en lo que interactuó con esa persona, otros más, se lo digo honestamente, otros más se acercaron con la misma actitud. Entonces, yo no dudaba. Porque a ustedes muchas veces cuando me voy a la calle les mandan saludos, correcciones. Cuando estaba Israel le decían, oye, dile a Israel tal cosa. Don Miguel, tal cosa. Entonces, sé que el programa cumplió con su cometido. Cumplió. Pero yo quiero manifestar mi congoja, mi duelo, mi dolor, por la muerte del hijo de Julio César de la Rosa y Tiburcio. Julio César de la Rosa Peralta. Peralta, junior. Sí, pero el papá es Tiburcio. Sí, pero él se llama Julio César de la Rosa Peralta, el joven. Desde ayer nosotros hemos estado en contacto con Julio César de la Rosa y Tiburcio. Desde que se anunció que estaba desaparecido, la última vez que hablábamos él iba rumbo a la Victoria, a la DGC, porque le dijeron que había un carro similar al del joven que estaba detenido ahí. Poco tiempo después hablé con, bueno, con el presidente del Colegio de Abogados. ¿Y qué señales hay? ¿Cómo ocurrió la muerte? Hablé con el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, por la cercanía, la interrelación, el afecto que sé que une a Trajano con Julio César. y Trajano me dio la infausta y trágica noticia que nos ha mantenido a nosotros no en vilo, porque la palabra no refleja el sentimiento que se tiene. Yo estoy en congoja y en duelo. Bueno, ¿cuál fue la causa de la muerte? Un accidente. Hasta ahora es un accidente. ¿Automovilístico? Me dice Trajano, no sé si se ha confirmado la versión, que parece que el joven partió de un lugar hacia otro y sentía deseo de orinar. Y salió de su vehículo a orinar y otro vehículo lo invistió. Eso es lo que me dijeron. No estoy seguro. Hay que esperar la confirmación de las autoridades. Entonces, yo quiero decirle que no hay palabras. Ese es un dolor que no ni siquiera se describe. Como alguien decía recientemente, no tiene ni siquiera un nombre, una denominación para ese tipo de duelo. Y en el caso de Julio César, que es tan cercano a nosotros, don Miguel y yo, y Julio César hemos coincidido, como en cinco o seis entrevistas en el programa de don Miguel. No, pero en el caso de que yo coincidiera. Usted ha tenido mucho más interacción que yo con Julio César. Él y yo somos amigos. Él es una gran persona, un gran amigo, una persona muy solidaria. Y yo me uno a su dolor y lamento terriblemente lo que está viviendo él y su familia. Es algo que, es un dolor que uno solamente de imaginárselo duele. Y duele donde más duele. Mira, yo le mandé un mensaje por WhatsApp de condolencia. Y no quise llamarlo personalmente para no perturbar su duelo. ¿Entiendes? Porque yo creo que leí hace mucho tiempo de que lo normal es que los padres entierren, que los hijos entierren a sus padres, ¿no? Eso es lo terrible de la guerra. Que son los hijos, que son los padres los que entierren a sus hijos. Y este es un caso diferente porque no es una guerra, pero es un accidente muy lamentable porque estuvieron juntos en San Cristóbal y se separaron de San Cristóbal. Estaban haciendo juntos ahí en San Cristóbal y él no lo volvió a ver hasta el domingo cuando supo de su muerte. Y él había denunciado la desaparición porque no se cansó de llamarlo por teléfono, aparentemente. no daba señales de vida y no, y aparentemente el responsable del accidente no lo reportó. Y ese cadáver permaneció probablemente ahí mucho tiempo, en la noche, porque estaba, el sol se había ocultado ya y era de noche cuando salieron de San Cristóbal. Él colgó una información que establece que en el Jardín Memorial de la Jacoba Zluta va a ser expuesto a partir de las tres. Debe estar ya siendo expuesto porque era a partir de las tres de la tarde del día de hoy hasta las nueve de la noche y mañana de nueve a tres de la tarde parece que a las tres de la tarde entonces será el entierro. ¿Qué decir? Pasa su alma y bueno, vamos a hablar de y lamentar la tristeza. Todo el mundo está realmente acongojado por este hecho, ¿no? que inesperado porque el papá se enteró de la muerte de sus hijos horas después de haber estado compartido todo un día con el hijo y eso lo hace todavía más terrible. Bueno, yo quiero comentar, yo estuve comentando antes de comenzar el programa sobre una entrevista que Ah, las damas tú no has hablado Miguel y tu muchacho No, 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 está bien. que Miguel nos ha saludado no le hemos permitido No, lo que pasa es que wow, hicimos una apertura del programa que es chocante porque me imagino el impacto que debe tener eso para un padre y una familia un muchacho joven algo muy inesperado y espero que Dios lo tenga en su gloria y le dé fuerza a esa familia por esa tragedia, ¿verdad? Así es. Que no quisiera que tocara las puertas de ninguno de nosotros, ¿no? Así es. Yo quiero yo quiero referirme a un hecho que hasta cierto punto justifica y explica el cierre de un espacio como este. En la mañana de hoy perdón en el programa del Canal 11 el señor Roberto Cavada que no es periodista Roberto Cavada no tiene la formación de periodista y ni siquiera era un comunicador cuando el CDN donde él comenzó que acababa de llegar de Cuba es lo que era casi un tramoya en CDN pero es un tipo muy hábil los cubanos son muy hábiles tienen el don de la palabra y saben desenvolverse muchas veces dicen cosas en las que no creen y se la creen y hacen que otro se la crea y todo ese tipo pero hubo una conversación muy desagradable que explica porque un programa como este no tiene futuro en estos tiempos en la República Dominicana y voy a hacer una breve historia del caso el padre el entrevistado fue el pastor Ezequiel Molina que es un hombre muy respetado en la grey protestante muy respetuoso y muy respetable y muy respetado y muy respetado en la grey cristiana y también fuera de los círculos evangélicos yo no lo conozco y lo respeto muchísimo lo admiro muchísimo y no lo conozco nunca lo he visto no no yo quiero decir eso mi esposa es evangélica yo soy yo tengo una formación católica y cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas en la universidad tomamos una decisión que a mi me pareció muy inteligente que era que no íbamos a tratar de influir sobre la formación ideológica de los muchachos hasta que ellos mismos por su edad no decidieran el camino a recorrer mi hija se casó por la iglesia y lo traicionaron los dos no no mi hija se casó por la iglesia pero finalmente con un muchacho muy católico que conoció en una universidad en los Estados Unidos pero finalmente ambos van a una iglesia evangélica y yo le dije que lo traicionó todo el mundo no 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 porque yo no yo no soy mi esposa era hija o fue hija de un pastor metodista libre que fue un hombre muy respetable en su comunidad en Salcedo y en Bonao que fue el lugar en que ella vivía y él ejercía cuando yo la conocí en la universidad en aquellos tiempos esas cosas se respetaban ¿no? y yo bueno lo que quiero decir es que el padre Ezequiel había sido crítico el pastor Ezequiel había sido crítico de un matrimonio entre dos hombres que se dio en España y que fue un acontecimiento social muy importante aquí en esta sociedad porque gran parte de personas muy ilustres aquí viajaron incluso a Madrid para ser testigos para santificar la homosexualidad bueno si pero yo no quiero tampoco condenar cada quien hace con su glúteo lo que quiere claro entiende es un problema de glúteo un problema de glúteo para no decirlo de otra manera entonces él había criticado eso porque las iglesias están en contra de la agenda 2030 y yo no mi propósito no es entrar en esa discusión yo respeto todo eso y mientras la discusión se haga en un espíritu de respeto mutuo y tratando de buscar salida a un problema mientras tú estés tratando de buscar salida a un problema yo estoy de acuerdo aunque no esté aunque esté diametralmente opuesto a ti y estoy dispuesto a darte la razón en el caso de que tú me convenzas de que yo no la tengo porque esa es la democracia por eso es que vivimos todavía en un ambiente de paz y de tranquilidad relativa porque si no nos vamos a matar y ya las flechas no existen e incluso no existen ya flechas envenenadas y ahora lo que existen son pistolas y cosas yo no sé yo le tengo mucho miedo al arma a las armas y al dinero esos son mis dos grandes esos son mis dos grandes las dos grandes cosas que yo le tengo mucho miedo a las armas y al dinero porque son porque son ambos porque tienen un poder tan destructivo tienen un poder tan destructivo que uno no se puede imaginar hasta donde llega esa capacidad entonces el 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 pastor fue un crítico de eso y Cavada fue de la persona que asistió a esa cosa con todo su derecho nadie se lo puede negar pero él tampoco tenía derecho a decir lo que dijo de 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 Cavada de no del pastor por oponerse a esa boda y déjame decirte esa boda es una de los contrayentes de esa boda son dos personas que yo conozco las dos y uno de ellos fue un gran amigo de mi hija porque estudiaron juntos y trabajaron juntos en alguna oportunidad de manera pues que yo todo eso lo respeto y es una persona seria y aquí nadie se refirió a esa boda mientras todo el mundo hablaba de la boda nosotros no nos referimos a eso eso es un problema de ellos de glúteo si es un problema de glúteo entonces y cada quien hace por supuesto con esa propiedad privada lo que lo que se le entorno algunos le dan un buen uso otros no le dan eso es de su parte de su parte entonces lo que quiero decir es que hubo una discusión aparente muy desagradable y y cabal llegó a decirle farsante bueno yo sería incapaz de invitar a una gente a entrevistarlo y terminar la entrevista llamándole a los farsantes pura y simplemente porque tengo un desacuerdo con una persona no me parece no me parece correcto pero ese es el tipo de periodismo que está triunfando aquí ese es el tipo de periodismo que está triunfando y que viene acompañado de una carencia de argumentación antológica porque ya no se discuten las ideas la gente no se dice bueno vamos sentando a discutir tú no tienes razón yo creo que es así no no la gente se grita y se grita en las radios y se grita en los medios pero pero no solamente en los medios audiovisuales y en los medios electrónicos también en los medios escritos porque la terminología que tú lees en algunos artículos que pudiesen tener mejor suerte y podrían llevar un mensaje constructivo para esta sociedad están llenos de malas palabras de malas palabras o no de malas palabras en el sentido que nosotros le damos las malas palabras sino de palabras maldichas entonces yo digo ¿qué necesidad hay de renunciar al buen decir para tú argumentar si tú crees que tienes la razón? entonces yo yo no quepo en este ambiente y yo no cabo no yo no quepo primero barrazo y después cabo de segundo yo no cabo no no estoy hablando de algo serio no estoy hablando y yo también lo que pasa es que yo tampoco me puedo frustrar no no porque déjame decirte algo mira tu presencia en los medios ha sido de una utilidad enorme porque hasta yo yo cuando estaba en la universidad yo asistí a dos escuelas a las escuelas de derecho y a las escuelas de periodismo a mí siempre me gustó el periodismo no me gustaba el derecho pero yo entendí en un momento dado que ciertos conocimientos del derecho me iban a ser útiles en mi profesión y yo descubrí mi vocación muy temprana muy temprana la descubrí muy temprana y a mí me resultaba muy difícil muy fácil incluso aprenderme cosas de memoria que con el tiempo yo he olvidado ese tipo de cosas don Miguel oigan lo que me dicen aquí esto es chiste esto es chiste me dicen ¿cómo va a ser una de las más prestantes y admirables personalidades de la comunicación que yo conozco y del derecho que tiene esa simbiosis así es buena ya le dije que es hembra buena en todo ¿quién es esa? no, no, no puedo decir el nombre si no me autoriza me dice ¿cómo va a ser que ya el programa no va? digo yo no ya el programa termina el próximo 28 me dice ay lo mejor está por venir no, pero la verdad y le dice y le dice que usted va a ser su invitado habitual hasta que la vayan también oye no pero déjame decirte yo he disfrutado ese espacio en los tres años y pico que tenemos yo lo he disfrutado porque nosotros comenzamos el inicio de la administración a Binader nosotros comenzamos y más nos recuerdo en febrero del 20 del 20 no, del 21 del 21 febrero del 21 del 21 exactamente o sea nosotros somos un poquito más joven que el gobierno sí, un poquito más joven el gobierno lleva unos meses a nosotros pero pero ya somos no natos pero vamos a morir temprano pero ya somos no natos en la infantilidad pero pero es un chiste porque le déjame decir una cosa lo dijimos el día que anunciamos don Miguel anunció la culminación de esta de esta temporada porque esta es una temporada y dijimos no vamos a hacer lo que se habitúa decir no fue presión del gobierno no no, no, no yo no creo que haya sido presión del gobierno esto es esto es un asunto yo creo que es un asunto comercial comercial mercurial no, y yo no diría mercurial porque lo de lo de mercurial tiene un sentido bueno, sí quítenle lo mercurial déjelo en comercial es un asunto comercial es un asunto de negocio es decir este tipo de de programa no 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 genera lo que probablemente la administración no no genera no genera porque nosotros no nos pusimos a decir lo que teníamos que decir por ejemplo usted nunca vino desnudo como dijo que prometió venir no, no, no pero fíjate mira y tampoco dijimos cuando debimos decirlo que lo mejor estaba por venir mira déjame decirte algo lo mejor estaba por venir pero fíjate yo tengo una historia que es divertida no te rías Miguel yo tengo un amigo mío que es un publicista yo lo conocí hace muchos años somos amigos de verdad jugábamos incluso pelota desde pequeña liga y ese tipo y creo que fuimos compañeros de la universidad pero yo lo aprecio mucho y él me aprecia él me dice long es decir que hace mucho que no lo veo pero si lo veo hoy probablemente pasa por ahí probablemente me paro para saludarlo y darle un abrazo un día coincidimos yo tenía el programa mío en el canal 5 era un programa de arrendado y yo tenía yo nunca he tenido una publicidad oficial nunca en mi vida nunca nunca y siempre gocé de mucha publicidad porque eran épocas diferentes donde yo más o menos ocupaba una posición en los medios entonces coincidimos un día después de mucho tiempo en una recesión de esas que uno iba y me dijo oye Miguel que alegría yo te quería decir que tu programa es lo mejor que yo son programas serios y yo me quedé mirándole y le dije usted está burlando de mí ¿verdad? me dice ¿cómo tú dices eso? pero tú tienes la publicitaria más grande tú nunca me has puesto un anuncio ¿anuncio? claro entonces tú nunca me has puesto y le dices ¿tú quieres anuncio? yo dije claro que tengo anuncio y yo estoy viviendo de eso yo necesito que el programa genere porque yo tengo gasto en el programa y dice está bien ¿cuánto tú quieres? ¿un millón de pesos? yo te voy a poner un millón de pesos y dice está bien perfecto una cosa ven mañana con arete y rolo al programa y dije no ya me lo dijiste ya te entendí ¿y qué pasó? ah que usted le tiene miedo al dinero yo le dije ya te entendí y él me lo quiso decir no es lo que me dijo él no me dijo en realidad que fuera con rolo ni con arete ya yo sé no no es lo que dijo es lo que me quiso decir tú no puedes yo no te puedo porque lo que yo tengo anuncio tu público no es para mis anuncios eso fue lo que me quiso decir ¿entiendes? supongo yo porque él no podía pretender que yo me apareciera el otro día con pestañas potizas como se silencio don Miguel mira mira con el miedo que tiene el líder don Miguel silencio silencio don Miguel silencio doña Milde yo quiero oírla bueno lo que usted dice es preocupante porque quiere decir que nuestra sociedad va abocándose a un deterioro moral a un deterioro cognitivo a un deterioro de valores porque los medios son los que representan la sociedad y no solamente los representan sino también que forman la cultura los medios de comunicación son un espacio de aprendizaje para todas las edades entonces si usted con la experiencia que tiene dice que esto va a ser cerrado entre otras causas porque no cumple con lo que se está normalizando en los medios de comunicación de nuestro país nosotros tendríamos que hacer un alto y revisarnos como sociedad revisarnos porque nosotros no no todos estamos en las mismas condiciones de de aportar al deterioro de nuestras futuras generaciones un buen lenguaje una forma de expresarse respetuosa no solamente entre los que aquí estamos sino también entre los que nos escuchan y nosotros debemos mantener eso siempre creo que no todo el dinero se debe invertir en la degradación moral yo no escucho muchas radio nacional realmente no son los espacios que me generan aprendizaje por lo tanto no los escucho no sé qué tan buenos o qué tan malos son pero lo poco que he escuchado no no vale la inversión del corto tiempo en que están y el valioso tiempo mío pero eso también me dice que yo debo contribuir de alguna forma a mejorar nuestra sociedad a mejorar a la la forma de nosotros expresarnos el pastor Molina nosotros soy de la parte evangélica le tenemos un alto respeto y creo que bajo ninguna condición debió darse lo que usted dice que también tuve la oportunidad de ver algunas cosas en las redes en twitter entonces nosotros debemos saber cómo respetar a quienes externar el respeto y a quienes valorar nosotros vemos personalidades en los medios los cuales tienen un lenguaje vulgar ofensivo lesivo a las normas de conducta sin embargo sabemos que esos son los que los que no son los que rentan sino los que los hacen rentar por lo tanto nosotros desde este espacio ya sea que nos mantengamos unidos que nos vayamos donde quiera que estemos en cualquier escenario que interactuemos no vendamos lo que somos porque lo que somos viene de de muchas personas que nos han enseñado como debe ser y nosotros tenemos que seguir enseñando lo correcto independientemente de que la mayoría de las personas no lo haga lo que está bien está bien y lo que está mal estará siempre mal no importa quien lo haga no importa quien lo diga y lo mejor está por venir casi seguro si señor Peralta vámonos a pausa para cuando entremos no 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 es bueno que vaya la pausa para no interrumpirlo es mejor que tú siempre dale un poco más tiempo Álvaro Álvaro vámonos a una pausa regresamos con Miguel Ramón Peralta Rumba 98